Hola cine fanáticos, bienvenidos hoy en resumen definitivo, Cruella. Hace muchos años nació una niña llamada Estela con la mitad del cabello negro y el otro blanco, que era buleada pero tampoco se dejaba. Además le gustaban los perros, vaya que es cambiado la historia de Disney. Y con todo el apoyo de su madre, al ser expulsado de la escuela, se mudan a Londres. Pero antes de llegar a Londres, la mamá hace una parada para ver a Mark Strong, de una u otra manera la traviesa niña, que no se queda en el auto, sale a explorar viendo una pasarela de moda que la deja encantada, pero no por mucha. La persiguen, ¿será de ahí el odio de los dálmatas? Sí, de ahí exactamente. ¡Vaya que oscuro! De ahí la pequeña Estela huyó a Londres sola creyendo que había matado a su madre. ¡Tremendo! Allí conoce a Horacio y Gaspar, se hacen amigos y de la nada pasan 10 años. Los chicos se han convertido en ladrones profesionales y Horacio se parece demasiado al botijas. El caso es que robaban en buses y ella diseñaba, robaban también en locales con ayuda de los perros y ella después diseñaba, robaban autos, joyerías y después diseñaba. Bueno, así pasaba sus días. Luego, con ayuda de sus amigos, consigue trabajo en una tienda donde la tratan muy, muy mal. Un día se embriaga y amanece justo en la vitrina, el día en que llega la dueña de la tienda, la varonesa, la mejor diseñadora de Inglaterra y la vellana de esta historia. Ella ve el escaparate y le parece genial, así que pide que trabaje con ella directamente. El caso es que le va bien y uno de sus diseños sale a la venta. De ahí en adelante, parece una historia del diablo viste la moda, casi la misma cosa, con escena de auto incluida. Tan así que Stella se convierte en la asistente más cercana a la varonesa. ¿Y vieron a Mara Stronghi? Alerta de spoiler, la mujer a la que fue a visitar la mamá el día en que murió es la varonesa. Stella no lo recuerda hasta que ve el collar. Ella quiere de regreso el collar, así que cual casa de papel reúne a la casa de papel, como fue en realidad. Algo cambió dentro de Lotso, algo se quebró. Ella quiere de regreso el collar, así que cual casa de papel reúne al botija hacia el otro para organizar el plan, el cual es entrar a la mansión, desactivar las cámaras, abrir la caja y robar el collar. Pero para ello necesitan una distracción y Stella lo será. Todo va según lo planeado, arruina la fiesta y llama la atención, pero todo empieza a malir sal. El plan no sirve de nada porque la varonesa tiene el collar puesto y atrapan al botijas pero logra escapar. O bueno no. O bueno al final sí. Usan unas ratas como distracción y Cruella le quita el collar a la varonesa. Se lo da al perro y ella lo nota y usa un silpato para llamar a los dálmatas. Esa es la clave. Los dálmatas el día del accidente no iban tras Cruella. La varonesa les había dado la orden a los perros. Ella fue la culpable de que la mamá de Stella muriera. Pero no hay tiempo para pensar. Hay que escapar. Luego, con cabeza fría, descubren que el collar se lo tragó uno de los dálmatas, no saben cuál es, así que secuestran a los tres. Una amiga de la infancia de Stella es convenientemente una fotógrafa de un diario, así que le propone un trato. Y también junta al equipo a Artie, que tiene un gusto muy similar al de Cruella cuando de moda se trata. La venganza empieza arruinando cada evento de la varonesa. Mientras, sigue trabajando con ella como Estelle. Un día, conversando con Gaspar, él le dice que Cruella no es de su gusto y que prefiere a Stella. En ese momento se ve la una de las frases que caracteriza a esta villana. Mientras tanto, la varonesa ya estaba dándose cuenta de que Stella y Cruella son la misma persona, pero antes de que pueda darse cuenta por sus propios medios, Cruella, de forma muy original, lo confiesa. Días antes había hecho un traje con crisalías de mariposas que nadie anotó. Todos salieron, corrieron del lugar y enfrente estaba un original despide de Cruella. Al llegar a la casa, la varonesa tiene amordazados a sus amigos y se enfrentan cara a cara. Cruella es atada y la varonesa incendia el lugar con todos sus trajes y diseños. El Botijas y el otro son arrestados culpados del asesinato de Cruella. Pero ella en realidad está viva ya que Mark Strong la salvó, encontró y desinfectó el collar y resultó ser una llave que abría un cofre, en el cual se devela que la varonesa es la verdadera madre de Cruella. Cuando ella nació, era tanto el odio que le tenía a la bebé que le pidió a Mark Strong que la matara. Él no lo hizo y se lo entregó a quien fuese la madre de Estela durante muchos años, quien la salvó. A Cruella le resulta muy difícil y como no, entender que es la hija de una mujer así, está convencida que, aunque trate, nunca será la dulce Estela, siempre será mala y vengativa como su madre o incluso mejor, es decir, peor. Estela va por sus amigos y los rescata. Les confiesa que la baronesa es su madre e insiste en querer vengarse y para ello necesita de sus amigos así que arman otro plan. Arruinar el evento de caridad de la baronesa, el cual será en la mención donde murió su madre pero nuestra villana ya la espera. Con lo que no contaba la baronesa es que días antes, Cruella le envió a todas las invitadas un traje que debían usar. La nota iba firmada por la baronesa así que todas llegan disfrazadas de Cruella, pero la baronesa ve que todas están disfrazadas de Cruella es un golpe muy bajo. En medio del evento, Cruella se viste de Estela y hace que la baronesa salga al mismo lugar donde estaba el día que pasó lo del accidente. La baronesa suelta a los perros con el fin de que pase lo mismo que pasó con la mamá pero ella ya los tiene completamente dominados. Estela le dice que ya sabe que ella es su madre y ella en un tono pues muy soberbio dice, claro, solo algo tan extraordinario tuvo que salir de mí, pero luego dice que lo siente, que ella siempre quiso a alguien así en su vida, que por favor la perdone, todo con tal de que Estela baje la guardia, la abraza y luego la empuja sin contar que Cruella habría planeado todo para que los asistentes lo vieran. Obviamente ese día arrestaron a la baronesa al ver todos los asistentes que había empujado y matado a Estela y en realidad Estela murió, pero nació Cruella, tanto así que al ser hija del varón heredó toda su fortuna y se la cedió a Cruella de Bill, o sea de Bill de Devil, pero separadito. Cruella llegó al castillo y le dio su toque, cuando le preguntaron qué iban a hacer ahora, ella dijo, así que esperar las posibles secuelas de esta película que, modestia aparte, tiene un excelente soundtrack. Este ha sido el resumen definitivo de, ah sí, bueno, la cena poscréditos le regala a un cachorro al matar a la amiga de infancia y al abogado de la baronesa, fin. Ahora sí, este fue el resumen definitivo de Cruella, suscríbete para más resúmenes y comenta lo que quieras, lo que quieras, pero comenta, ya. Chau chau, nos vemos en el próximo resumen.